No son a propósito desoladoras imágenes de Nepal luego del segundo terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que hasta el momento deja 70 muertos y más de mil heridos. Las autoridades han informado que la cifra de víctimas puede ascender pues en las próximas horas. En Nepal las pocas casas que quedaban en pie no han resistido el último terremoto de 7,3 grados de magnitud que se registró a tan solo dos semanas del primero que dejó más de 8 mil muertos y casi 8 millones de damnificados. El horror de esta segunda catástrofe deja hasta el momento 70 víctimas mortales más de mil heridos y miles de pobladores sin esperanza que vieron como sus últimas pertenencias eran arrastradas bajo los escombros. Los damnificados hasta ahora no pueden creer el nuevo apocalipsis que les ha tocado vivir. En aquel lugar habían dos casas dañadas, una de ellas aún está, mientras que la otra desapareció. Decenas de militares trabajan para encontrar a varios desaparecidos cuya cifra aún es inexacta. En China también se sintió el nuevo sismo y se registró una serie de deslizamientos de tierras que provocaron varios daños en la infraestructura de decenas de viviendas aledañas. Gracias. 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 Gracias.